Las marchas protestantes en Irlanda del Norte han vuelto a saldarse con varios policías heridos esta noche. Un grupo de jóvenes católicos atacaron a las fuerzas del orden en protesta por el paso de un desfile protestante en un barrio católico de Belfast. Los enfrentamientos comenzaron cuando un centenar de manifestantes nacionalistas lanzaron piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales contra las fuerzas del orden. Aquí hay muchas dificultades sociales y un montón de problemas con los jóvenes, el desempleo, las mentes ociosas. Para los jóvenes la fecha es una oportunidad de venir, vivir algo emocionante, explica este cura herido en las marchas de 2009. Cada 12 de julio los protestantes unionistas celebran la victoria de Guillermo III de Orange sobre el católico Jaime II en 1690, con desfiles que suelen atravesar zonas nacionalistas. El año pasado los enfrentamientos se saldaron con 48 agentes heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!